Las alas hasta el cielo y poco a poco fue ganado al lugar y los demás quedaron en el suelo, estilo de cultura. Y yo se la llevo a ver el suelo, por nubes de algodón, en un lugar a donde entrarán, pudo llegar usando la razón y construyó la oferta de la mafulosa, llena de margen de color y convocó la ruente de las cosas que tienen mucho de dentro del amor. En los demás, al verlo tan dichoso, hundió la alarma y se dictaron normal. No vaya a ser que fuera contagioso y tarde ser feliz de aquella forma. La aclamación fue clara y contundente, lo condenaron por su chifladura, a convivir de nuevo con la gente, salgando la cordura. Y yo se la llevo a ver el suelo, por nubes de algodón, en un lugar a donde buscarán, como unir de algodón, pudo llegar usando la luz de algodón. ¿Y eso del fin de la mañana? Y los demás, en un lugar a donde entrarán, pudo llegar buscando la luz de algodón. En las aguas de algodón, pudo llegar buscando la luz de algodón, en las aguas de algodón, pudo llegar buscando el algodón. Acaba aquí la historia del idiota, que por el aire, por el aire libre, y su volar igual que las gaviotas, pero eso es imposible. ¡Muy bien, Pedro! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien, Pedro! ¡Muy bien, Pedro!